Es de Daddy Yankee pero no otra versión Ok Belus Para que estrenemos nuestros pasos Nunca lo hemos bailado Vamos a poner la primera vez Dicen que estoy bailando Me suena como cadera No intentes parar Esta persona que no puede acabar Te vi un beso Tiene que escuchar la música Dice Ahora soy chino Lalalalalalalalalalalalala Nos queríamos ambiguita Aira to' ta' ta' tam Aira to' ta' ta' tam Aira la 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 Aira to' ta' tam Viene el nocturno Aira to' ta' tam conmigo y 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